La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en Washington, D.C., defendió la legalidad de la revisión de aparatos electrónicos, como por ejemplo celulares o tabletas, que sean propiedad de extranjeros que ingresen a su territorio. La Embajada de Estados Unidos informó que los viajeros internacionales que arriben a la Unión Americana, sea por aire, por tierra o por mar, están sujetos a ser inspeccionados. Rechazó así la versión en redes sociales de que se niegue la entrada a quienes guarden memes políticos.